la mulata del bien mi vida de lo mejor todo muy bien, muy agradecida con los jugueticos que le diste, muy contenta con los papapis los papapis es que esos son mis favoritos a ella le gustan también como tú estás mi amor bien mi vida no, yo no subí para preguntarle a este señor nada si él no está bien de la cabeza esas películas que él se monta ¿para qué va a hablar con él? no, no, no él se inventa historias que está aquí nosotros no, esto, mentira él está ahí descarado y sentado no, no a mí me gusta hablar con él para mí es como el abuelito cuentacuentos el abuelito cuentacuentos ese que hace los cuentos tía tata tía tata y se inventa todo ese pila de cosas pero nada uno se entretiene porque de todas maneras digamos que hay que conversar aquí uno se entretiene con él un rato él lo mira buen papá buen papá con sus hijos yo es que marito sí, pero a mí me da asco a mí me da asco a mí la gente así me da asco buenísimo te quita la gana de vomitar te quita la gana de vomitar sí sí pero es que si te sigo viendo no va a tomar la omeprazol es igual es lo mismo no me da asco se sobrepone el parto ya cuando le da a mover es el parto y ya se te quita todo todo es malestar no, no, no oye mi amor es un asco está bien tú vas para Washington con nosotros tú vas para Washington yo tengo que ver la fecha porque mi hija se queda con mi hijo ¿entiendes? y ella trabaja yo para ir a las caravanas y eso mi hija se tiene que quedar conmigo y no sé porque ella está trabajando no sé qué día cae ¿el fin de semana o qué? oye, el fin de semana el fin de semana cae domingo igual el día de la caravana cae domingo puedes usar la guagua o si tienes tú sabes puedes ir en avión como tú quieras según la ida por la vuelta ¿me entiendes? bueno yo prefiero yo todo lo que sea evitar aviones lo he visto porque le tengo pánico no, le tengo pánico yo vine a España para acá en una pila de aviones pero de verdad que por poco me van a infarto pero va a ir un grupo en una guagua va a ir un grupo en alguna guagua sí sí, mira ese número de teléfono que está pasando abajo ahí tú puedes llamar y ponerte en contacto con esa persona que una guagua que va a salir de Miami sale el sábado y regresa el mismo domingo ¿me entiendes? yo voy a ver y voy a hablar con mi hija porque ella como yo siempre estoy con mi hijo y salgo poco ¿no? ella todo lo que ella sea que yo me divierta ella me ayuda a mi hija mamá vete sí ¿entiendes? entonces voy a copia el número de teléfono copia el número de teléfono llamas ahí y te pones en contacto con la persona que te va a salir y que te explique cómo va a ser la cosa cuánto es el costo del viaje esto y lo otro sí candela mami oye mi amor no ya está bien mi vida visita a la niña también voy a ver voy a ver voy a ver porque mi hija siempre me está empujando para que me vaya para un lugar déjame ver dale un besito si te quiere un montón si te quiere oye mi hermano nada ¿cómo se llama la partida? el 25 el 25 también invito a la gente que nosotros también vamos a una caravana sí pero con la caravana no va nadie pero con la caravana no va nadie están invitados ¿por qué no va a ir a nadie? claro coño yo también te invito ¿sabes que vota? ¿sabes que? ¿sabes que alguien? ¿sabes que alguien? ¡adio papito!